A mí en particular me agrada la idea de escuchar al presidente Luis Abinader decir que tenemos que prepararnos para hacer una especie como de update o mejora en la mano de obra extranjera, claramente refiriéndose a la mano de obra haitiana. Ahora bien, vamos a aterrizar las cosas. Este planteamiento que enciende el botón del pánico en toda la clase empresarial de República Dominicana y qué ironías que viene a plantearlo un empresario que llega al poder para garantizar sí o sí los intereses de estos. Pero yo he dicho bueno, ese es el Luis Abinader político y hay un aspecto. La canana, el fuetazo que recibe el político, no es verdad que Luis Abinader lo va a aguantar atento a que es empresario, no. Él está como político, él es el presidente. Pero bueno, entonces el presidente ha dicho esto y en particular no creo que sea un asunto de campaña porque del otro lado estamos bregando con una variable que ustedes mismos han señalado que aquí en esta mesa, por lo menos de Elio y Mario, que se rigen con otros códigos. Por más luces que tengan los vecinos, que las tienen, no dejan de regirse con un código en muchos aspectos que no es civilizado. Aquí lo civilizado sería básicamente el hecho de que si los vecinos necesitan nuestros productos, cuando se abre el mercado binacional, pues las autoridades de ese país permitan que sus congéneres visiten el mercado porque necesitan esos productos. Pero no, no pasó así. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en esta declaración del presidente? Y lo digo ahora. Que el presidente se la ha puesto groseramente fácil a Leónel Fernández para que éste retorne a ser el inquilino principal del Palacio Nacional. Porque no es verdad que Leónel Fernández va a dejar pasar la preocupación que genera esta declaración en los empresarios para no captar, rentabilizar eso en términos políticos. Y voy más lejos. Ustedes pueden estar seguros, aunque yo no estuve ahí, ni ustedes tampoco, que desde que Leónel vio eso, se dijo, bingo, lo tenemos. Claro, sí, sí. O sea, yo digo, eso no es una declaración politiquera de Luis Abinader. Ese es un Luis Abinader que cien... No, cuando él dijo, dice que tenemos que prepararnos. Porque es que Luis Abinader sabe cuál es el costo político. Él sabe cuál es el costo político de esa declaración. Pero, ¿qué lo llevó a expresarse de esa manera? Muy simple, Mario Herrera. Que en su foro interno siente que no tiene una solución para el problema. Y dada la realidad de que él no tiene una respuesta para el problema, no le queda más que expresarse en términos humanos. Lo que vimos ahí, José Maracayo, Delio, Medina, Mario Herrera, fue sencillamente no la manifestación de un estadista. No la manifestación de un estratega político. Lo que vimos fue el desahogo de un ser humano que siente que no tiene respuesta ante un problema X, que en este caso es que se pare el bendito canal sí o sí. El detalle es que nosotros solemos olvidar tanto eso. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque nos fijamos más en el Luis Abinader empresario, en el Luis Abinader político. Y nos olvidamos que al final del día sigue siendo un ser humano. Nos olvidamos que al final del día, por más poder que tenga, Raquel Arbaje, en la intimidad de su casa, le puede hacer pasar un muy mal rato. ¿Y sabes qué? El presidente, que es el presidente, va a tener que fumárselo. ¿Por qué? Porque es un hombre domesticado por su esposa, como nos pasa a todos nosotros. Simple. Sí, pero mira, tú tienes que ponderar, Anéudis, en tu análisis, que la declaración de un presidente, independientemente de que tú digas que es un ser humano, es un presidente. Y se supone que vienen dadas luego de una reunión estratégica con asesores. Yo dije aquí en varias ocasiones que la decisión de cerrar la frontera fue exagerada, fue excesiva. Y evidentemente no se tomaron en consideración muchos bemoles o detalles que se iban a desprender de esa decisión. Y eso se vio en el hecho de que el gobierno haitiano no detuvo nada a la obra. Inclusive fue internacionalmente, cuando dio su discurso ahí en la ONU, dijo, dijo literalmente, que había un acuerdo previo, firmado en 2021, donde prácticamente se le autorizaba a ellos que tenían el derecho a utilizar el canal. ¿Y qué sucede con eso? ¿Por qué yo te digo eso ahora con la decisión que tiene el presidente? Porque en ese momento se ve que el presidente está tomando decisiones mal asesorado o con el déficit de una asesoría eficiente en materia diplomática. Y eso me dio, me da a mí, no sé si el olfato o quizá la inquietud de verificar qué estaban haciendo o por dónde iba entonces el cuerpo diplomático, independientemente de que el presidente sea el jefe de la diplomacia dominicana, qué estaba haciendo el cuerpo diplomático. Y recuerden ustedes que el canciller brilló por su ausencia durante todo ese tiempo. Y lo que dio a inferir esa ausencia del canciller es que él realmente no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando en su gobierno. Lo que pasa es que él no puede desautorizar al presidente. Entonces, y ejemplo de eso es exactamente lo que dice esa comunicación de 2021. Porque a nivel técnico, a nivel técnico, esa comunicación de 2021 justifica el hecho de que ciertamente no se podría hacer una obra de esa envergadura en la frontera. Sin embargo, el gobierno dominicano cayó en el gancho. Cayó en el gancho al participar de esa reunión bilateral y darle una excusa al gobierno haitiano para que iniciara una obra, una obra que habían intentado formalmente ponerla a funcionamiento desde 2018. Y la única respuesta que había tenido el gobierno dominicano hasta entonces era no, 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 sin siquiera sentarse a una mesa técnica. ¿Qué estaba buscando el gobierno haitiano? Llevarse a una mesa técnica binacional, sentarse a los dos países para utilizar eso como justificación y darle para allá a la construcción. Entonces, el presidente al sentirse burlado en ese momento tomó esa decisión, una decisión unilateral de cerrar la frontera que perjudica mucho no solamente a Haití sino al pueblo dominicano que no debió ser la reacción. Yo te digo, claro, esa reacción debió ser ahora. Ahora, porque ¿qué dice el protocolo internacional? El mismo tratado de 1929, que usted tiene la prohibición unilateralmente de construir una obra que varíe el cauce del río. ¿Está claro eso? Pero también está claro en ese tratado que cualquier desaveniencia que haya entre las dos naciones, que no se pueda dirimir en un diálogo, acudieran a la comunidad internacional para que mediara. Si usted no está de acuerdo conmigo y yo no estoy de acuerdo con usted y no nos ponemos de acuerdo en algo pactado, busquemos un intermediario, un tercero imparcial, que es la comunidad internacional. Lo que está haciendo el presidente ahora, buscando intermediación, fue lo que debió hacer cuando cerró la frontera. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso alimenta la frustración que tiene el presidente. ¿Por qué? Porque evidentemente no se llevó lo que le asesoró el canciller y su equipo diplomático en el momento. Una, el canciller no puede salir a desmentirlo. Miren el discurso que dio o la entrevista que se dio en el Congreso, donde la mitad de la plancha perremita lo que salió fue alabarlo. Bien por usted, usted es excelente canciller, para que el tipo se sintiera bien en sus aguas y no desmintiera y no dejara mal parado el presidente con las acciones que había tomado hasta el momento, justificándolo desde el 2021. ¿Tú me entiendes? El día de hoy, que el presidente ahora diga otra vez, cometa otro error para mí, de decir, la mano de obra extranjera tiene los días contados, no es más que una forma como salir de abajo de la pata. Es que es una declaración tan imprudente, que solo un exabrupto la justifica. Porque él sabe el costo político de decir eso. Pero ¿por qué él lo está haciendo? Él dijo, eso es como dice mi abuela, o todo, 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 vaca. Él puso todo, saber, me voy a joder yo solo. ¿A quién le beneficia la mano de obra extranjera ilegal? A los empresarios. Y me dejan este lío abandonado. ¿Ustedes pueden ayudarme a retener, a controlar eso? Porque tienen incidencia los empresarios en el gobierno haitiano. Porque ellos se benefician. Y yo lo dije aquí, la frontera está cerrada, cerrada comunicacionalmente, pero por ahí sigue pasando todo el vivo, por esa frontera. Señor, pero es una ingenuidad de parte de ustedes. ¿Cuál es la ingenuidad? Dar la credibilidad al presidente en ese sentido. ¿Pero en qué sentido dar la credibilidad? En el sentido de que él va a cumplir eso. ¿Pero cumplir con qué? Cumplir eso de reducir la mano de obra extranjera. No, pero es que vamos por partes. O sea, el simple hecho de decir eso es tan peligroso políticamente que de la única forma que tú que lo escuchas puedes procesarlo es, wow, el tipo se siente derrotado. El tipo siente que no tiene respuesta para parar aquello. Y él ha procesado eso y lo único que hace es que incluso hasta de forma espontánea lo dice. O sea, señores, son estadistas, son políticos, pero incluso, tú que dijiste muy buen punto, Mario, pero incluso a niveles más altos, hablando de Inglaterra, por ejemplo, la visita del príncipe de Gales a Estados Unidos, ¿no? ¿Pero qué pasó aquí, no? Porque el príncipe, el príncipe es aquello norteamericano y ahora están los americanos mofándose de nosotros. ¿Por qué? Bueno, un error del príncipe de Gales, pero que un error lo comete cualquiera. O sea, estamos ante una declaración totalmente contraproducente de casos de intereses que lo único que la justifica, eso no es ingenuo, Maracayo, eso es entender la complejidad del ser humano. No, es ingenuo por el simple hecho de que una declaración es así, pone en pánico a los empresarios dominicanos, ¿verdad? Y eso le puede costar políticamente a Luis Abenader. Tiene un costo. Ese es el discurso de ustedes dos, es lo que yo acabo de entender. Pero no, dijiste la mitad, dijiste la mitad, y que lo único que justifica que él cometiera ese error, un error que va a aprovechar de Onel. No hay ningún error, porque sería un error si lo dijera la clase política tradicional de este país, que siempre anda en... Vamos a escucharlo, hay que escucharlo. Que siempre anda en una lucha de poder con el sector privado. Sería un error, se lo dice quizás un Leonel Fernández, un Danilo Medina, pero no Luis Abenader, porque Luis Abenader representa el empresariado en este país. Luis Abenader es el empresariado en este país. Y el empresariado es quien está manejando esta crisis. Entonces, el tú decir... Hay que reducir, señores, la mano de obra extranjera. Eso es lo que quiere escuchar el electorado. Eso lo quiere escuchar. Ahora, él, como el representante del empresariado, sabe que eso es sencillamente una promesa de campaña. Pero él sabe muy bien que eso no lo va a llevar a cabo. No lo va a llevar a cabo. Es una demagogia, es un engaño del empresariado, porque Luis Abenader es un presidente que está ahí puesto por el empresariado. Y no es verdad que el empresariado va a desprenderse de la mano de obra, no extranjera, de la mano de obra haitiana. Eso no es verdad. Es una gran mentira, nueva mentira, del presidente Luis Abenader, que lanza eso porque el electorado es lo que quiere oír. Porque el tema de campaña es el tema haitiano. Sí, pero nadie ha dicho que eso es lo que él vaya a cumplir con eso. No, ustedes han dicho que es un peligro electoral para Luis Abenader. Pero hay que aclarar lo que dice Mario. En ningún momento... Por Dios. No, pero espérate. En ningún momento ni Mario ni yo hemos dicho que eso va a cesar porque él lo diga. Lo que se está diciendo es que hay aquí un imperativo humano que solo se puede entender cuando usted ve el costo político de eso. Y a lo que voy. Luis Abenader es el representante de los empresarios. Pero actualmente él es presidente de la república. Y los fuetazos que le vienen al presidente... Pero los fuetazos por parte de quién? Dios mío. La gente. La sociedad civil. Luis Abenader discutió con Lisandro Macarrulla dos veces en su palacio. Y le dijo... Se le dijeron... Mi hermano, la gente lo que quiere escuchar... El electorado lo que quiere escuchar es eso. Fuera el haitiano. Sí, pero que el empresario no es abrupto del presidente. Pero Mario le va a costar. Pero Mario... Y es una mala decisión de un presidente. Pero Mario... Le va a costar votos decir eso. ¿Le va a costar votos? Mario. Si el electorado es lo que quiere escuchar. No, no. Mario. Pero es posiblemente no. Mario. Ya. No, oye. Tú eres presidente. Si el empresario está seguro de que eso va a pasar. Mario, tú eres presidente. Ajá. Entonces, tú mandas a abrir la bendita puerta. Y cuando se abre la puerta, se ve un vacío del otro lado. Te la cerramos. Y tú ves entonces que se hace viral un video de un alcalde en Juana Mendes, haitiano. No es una dignidad, bla, 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 bla. O sea, porque tú seas presidente, porque tú seas representante de los empresarios, tú te vas a sentir humanamente impermeable a eso. Usted, como buen dominicano, Libané, como dice él, usted, como buen ser humano, usted se va a encojonar. Usted se va a enojar. Y usted va a decir, ¿y qué es lo que quieren estos tigres? ¿Y qué es lo que ellos quieren? ¿Sabe qué? Cierren la vaina esa. ¿Y saben qué? Me cortan. O sea, esa declaración de Luis Abinader va más en esa línea. Se le ha ido de la mano. Míreme. Óyeme. Se le ha ido de la mano. Se le ha ido de la mano. El electorado se le ha ido de la mano. El electorado le aplaude esa reacción. Pero se le ha ido de la mano. Independientemente de eso que tú dices. Úeme, tú puedes decir, hay una estrategia, vamos a decir esto porque políticamente le conviene. Y eso lo dijeron los asesores. Y él accedió a eso y lo dijo. Ahora él, en su fuero interno, se le ha ido de la mano a esta situación. ¿Me da 40 minutos para yo presentar mi opinión? Se le ha ido de la mano. Eso está claro, que se le ha ido de la mano. Lo que yo estoy discutiendo. ¿Usted sabe quién está dirigiendo ahora mismo? Le voy a decir aquí que yo no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Aunque me acaben por eso. ¿Tú sabes quién está dirigiendo ahora mismo? Ahora, ahora mismo, ahora mismo. La política pública diplomática internacional. ¿Quién está dirigiendo ahora mismo? Leónel Fernández. El gobierno de Luis Abinader está haciendo exactamente lo que dijo Leónel Fernández que debe hacerse. Ahora lo está haciendo. Mira, Luis Abinader tiene una gran desventaja en materia política, ya que él no es político. Él es un empresario que tiene una función política. Piensa como empresario, trata de actuar y manejar como empresario, pero resulta que todo tiene un efecto político. Esa rabieta, que es cierto que una rabieta, implica demagogia al mismo tiempo. A mitad de una rabieta, él dijo lo que la gente quiere oír, pero no es nada que él no pueda en la próxima reunión con sus amigos, empresarios, explicarle la razón por la que él dijo eso. O sea, no tiene que haber un efecto en los empresarios, porque si alguien se molestó con él, desempresariado, cogen el celular y lo llaman a su teléfono personal y le mientan la madre. Nada que no se hayan dicho en alguna discusión jugando golf. Porque recuérdense que esos empresarios que nosotros vemos como la élite económica son los amigos de él. Son la gente con la que él se topa, con la que hace negocio, con la que él se ve con cierta frecuencia. Su compañero de estudio, quizá en la universidad o en el colegio. O sea, son las personas con las que él se codeó todo el tiempo. Los hoy presidentes de las principales corporaciones dominicanas son los compañeros de Bechiguerato. Don Bichini peleó con Leo Binader en el gobierno, pero también Danilo en una ocasión casi se va a los puños con Manuel Estrella. Se van casi a la trompada en una ocasión. O sea, y después estaban juntos en un viaje en Perú, un asunto así, pero o sea... El asunto es que Leo Binader y todo el mundo en este país sabe que los únicos días contados que tiene la mano de obra haitiana son los días que le van a pagar el próximo fin de semana. Que le tienen los días contados para poder pagárselo. Fuera de eso, no hay manera posible de eliminar esa mano de obra solamente por lo barata y abundante. Ok, un dato importante, señores. Aquí en el país está la ley 1692, donde estipula que el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y deja una cuota del 20% para la mano de obra extranjera. Evidentemente, el presidente está incumpliendo en ilegalidad, como todos los otros presidentes que han pasado por ahí y no han cumplido con esa ley. Entonces, el sueldo, por ejemplo, base para un constructor bajo, un obrero, son unos 1.200 pesos por día. Eso es lo que estipula la ley. Pero al haitiano le pagan 500 a 600 pesos. Eso es mentira. Un haitiano no te trabaja por menos de 1.500 pesos. No te trabaja por menos de 1.500 pesos. Eso depende. Es más barata, pero... En 500 y 600 pesos tengo la información que le pagan a la mayoría de los haitianos en su escala más baja. Tú me vas a decir a mí... Tú me vas a decir a mí que el presidente va a dar esa declaración sin consultar con sus amigos, como tú dijiste. No tiene que consultar, para algo el presidente. No tiene que consultarlo. Es que el efecto no importa, Neudi. Lo que él dice es solamente para la cámara. La realidad del efecto... Ah, pero lo dice un presidente, ¿eh? Sí, pero es que luego el amigo lo llama y él como amigo le dice... No, no me hagas caso, hombre, soy de vaina disparate. Según ustedes... Y se quedó ahí. Es que puede ser... No, no, es que... Te estoy hablando de amigos del patio del colegio. Sí, está bien. De que quizá el pleito más grande que tuvieron Luis Abinador y Juan Bichini ni habrá sido en el patio alguna discusión por una muchachita. O quizá en una discoteca que se fueron... Nosotros somos La Quinta Pata. Mario Herrera, Delio Medina, Aneudi Santos, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.